Stalingrado, tío, Stalingrado, la que me faltaba por probar, a ver si esto me... A mí Stalingrado jugué dos partidas, una me moló mucho y otra me aburrió. Venga, aquí entras para atrás. No, venga, la creo, la creo. La alemana no, tío. De alemanes estamos. Hemos sido americanos y ahora estamos de alemanes. Bueno, venga, pues alemanes. De alemanes, tú, tampoco está la cosa tan mal. Joder, colega, no entra. La vieja confiable. Sí. Parece buena la historia, ¿no? Vamos por el sur. Se me han colado la hostia, sí, sí. Vale, un segundo. Madre mía, está Stalingrado desolado, ¿eh? Parece esto una urbanización de Murcia después de quebrar. Como decía en la película de Jurassic Park, menudo montón de mierda, ¿eh? Vaya. Pensé que la parte de los trenes iba a ser un poco más impresionante, pero literalmente cuatro trenes aquí, ¿eh? Esto está un poco desolado. Y la escenografía mía de rusos, o sea que la escenografía mía es súper pobre de rusos. Ah, veo gente, veo gente ya, ¿eh? Por aquí. Sí, en la estación de tren alrededor es. Y lo único que... Por aquí, por aquí. Oye, ¿por qué hay aquí una caja de pepinillos en mitad de la batalla? Porque es lo que se usa para beber botes. Tenemos a la gente por la izquierda. Y es indestructible, ¿eh? Eh, Hacho, a ti solo cuando tiran los cateuchas en la minería de rusas. Eso sí que es guay. Eso sí está muy guay. Eh, la MG de Taki se pone las botas, ¿eh? Pantería. Eh, Canfabra, ¿has visto los huecos de tirador, tío? De hecho, vale, ¿puedes pedir...? Naka, ¿sabes de dónde tiraban? Ah, eh, comandante, ¿me puedes... Vamos. Vale, vale, vale. Joder. Hacho, los tenemos justo aquí al lado, ¿eh? Ah, ¿dónde ajustó el? De atrás del murito, ha dicho. Aquí. Vale, uno muerto. No, mierda, no le he dado. Muerto, muerto, muerto. ¡Cruza, cruza, cruza, cruza! Por la izquierda tenemos a poco de la... La milagra de ellos. Oye, ¿por aquí hay algo en estos edificios? Aquí. Hay un poco de pulo, gente. Pues creo que hay plantas. Hostia, hostia, me están disparando desde ahí. Me están disparando desde ahí. Eso es lo malo, que aquí te llueven los disparos. Si te ven a tomar por saco, empiezan a desperdicar balas. Ya. Lo que voy a hacer. Me dio una mierda, tío. ¿Dónde hay ese muro también hay? Borja, ¿ves algo? Vale. Sí, sí, está ahí enfrente. En el ROH. Vale, sí, los veo, los veo. Mierda, tío, se me han escapado. Los veo. Aquí peña, ¿eh? Si piden tanques, avisad, por favor. Para los tanquistas. Estoy izquierda, canario. Por mi pina y peña. Ola, 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 ola. Aquí hubo ese como un tranchete, eh. Por la izquierda. Ah, me la juego. Vamos, canzadores. Vamos a ver si llegamos. Voy a ver si llego hasta el muro de este. He morido. La casa de Pablo que está ahí. Sí, te he disparado yo primero, cabrón. En cuenca, tío. Está jodido. Te voy a ir acompañado. Wolverine, ¿estás vivo? ¿Estás bien? Oh, sí. Oh, sí, me acabo de cargar a mi primer ruso. La del barchar. Se ha cambiado el car, sí. Se camuflan de puta madre los cabrones de los rusos con el color que llevan aquí en esta... Tampoco te creas que el otro equipo tiene mucho nivel. Porque últimamente huele mal esto. Qué cascazo le he dado, tío. Es que no me han contado ni uno, tío. Que mata... Ah, bueno, al final dos. Muy bien, muy bien. Muy rico. Jodo que como. Se acaba de volar la chota. Dios. La puta metralladora, tío. Poneros semis y atacamos de noleada. Aunque seamos nosotros solos. Están en la casa esa al cruzar la vía del tren. Se tira humo, se tira granada. No estará más cuando hace nuestra posición. Vale, quedaros en las trincheras y vamos a atacar juntos. Adiós, canzobre. Venga, hasta luego. Venga, buenas noches. Buenas noches a todos. A ver, déjame que eche un vistazo. Estaban avanzando hacia el opi. Vale. Están a la izquierda, también te digo. Vale, no, no. Vamos a ir. Pues que vayan ellos a la izquierda, nosotros vamos a la derecha, ¿vale? Vente para acá, vente para acá. Vale, vale, ya la veo. Ya la veo. Avanzamos con granadas en manos. Tiren, tiren Katiuskas, tiren Katiuskas, ten cuidado. ¿Qué tiene que ver eso? Cuidado, 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 cuidado. ¡No! Perdido el carril de defensa. ¡Olo, lo, 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 lo! ¡Molás! ¡Pues de puta! Vale, vamos a hacer la casa esta que hay... Esta. ¡Qué cabrón he mandado! ¡Uuuh! Estoy escuchando los Mosin dando al lado. ¡Vamos para allá! Vaya mierda de fusil este, tío No le daba a ninguno Ay, mía, tú, que la gaso Venga, vete a pastar ahí Al campo Con los pepinillos No, tío, es imposible, ¿eh? Vamos para el norte Este mapa va lagueadísimo, tío O sea, que me está tirando a 100 metros, ¿sabes? En fin, no van a encontrar el Gary, ¿no? Dice que con no No atravesé las vías del tren Lo que nos están disparando no es a nosotros, ¿eh? O sea, estos son balas perdidas No, Descartes, que te estén disparando desde casa de Dios Ahora sí me están disparando a mí No sé cómo Vale, es un AMG o algo así Desde casa de Dios ¿What? Viene hacia aquí Hostia, tú, me ha quedado atascado Ah, qué susto, tú En el cuerpo de una bomba Eh, tengo aquí un camión Ah, pero es de los nuestros ¿Qué coño haces, tío? Oye, de lejos con la MP me han dado mejor que con un ganador También te lo diré Tiraos, tiraos a por lo que haya Que yo tengo que poner aquí el Gary, ¿eh? Por aquí hay Peñe Hostia, Wolverine, me han disparado Garry puesto Acaba de reventar algo por aquí No sé lo que era Hostia, se ha escuchado por aquí un tanque, ¿eh? Sí, 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 el... Estamos tomando, señores Estamos tomando Sí, sí, pero que aquí hay un T también te digo Hostia, tuve un T de cerca No lo había visto todavía Marcado Vamos a joderlo, ¿o qué? No me he subido, no Hostia, hay alguien con una pipa por ahí What? Alguien me está disparando O sea, he escuchado como una pipa, tío Oh, que le están disparando al tanque Por detrás Vale, aquí hay... Aquí hay otro Aquí hay otro tanque Muy buena, Halfie Estaba aquí contigo Tenga que tenga cuidado Que en la casa que tiene el... Halfie se ha cargado al T32 con un Puma, tío Adiós Alguien me vio Mmm... Nacho, actualiza shock Bueno, estamos literalmente detrás de ellos Y yo no he visto ningún Gary por ahora, ¿eh? Hostia, Keko Me han matado, muchacho Yo tengo el Tiger dentro Tengo delante un tanque, Halfies, ¿eh? Tengo delante de un tanque Te lo acabo de marcar Y por mi cara a ver oigo un vehículo No sé de quién es Sí, es nuestro, es nuestro Acabo de cargarme a uno Y yo creo que tiene algo aquí, ¿eh? Aquí hay un tío La metalladora del tanque suena como un tambor de hojalata, tío Tío, un cartel me había parecido un ruso ¿Un cartel de la droga? Vamos a ver El tanque se ha movido A Pablo Comar Halfies, puede ser que te hayan puesto una satchel, ¿eh? He matado a uno en tu espalda Estaba muy pegado Tiene más gente detrás Aquí había uno, me lo he cargado O sea, el que tenía detrás justo, no Porque ese no se llegó a parar Pasó corriendo por detrás de él Pero tiene más Que tenga cuidado Justo en su culo Muchos necesito aquí ya, ¿eh? Muchas gracias, batería, por cubrir al Tiger Yo también Estoy justo detrás A la mierda Estaba justo detrás Ahí Hemos perdido, tío Estamos aquí haciendo la luz unormal A ver, como hemos perdido La fábrica de Sumosol Me cago en la puta Hemos perdido la fábrica de Sumosol, tío Mierda Bueno, otra vez a cruzar las putas vías del tren Hombre, a ver, también te tengo que decir Que yo no sé cómo pasaron los alemanes Si se venden de cuenca Ahí está la situación Yo marco unas cuantas veces La gente cruzando, pero Tampoco está la fábrica de tractores Eso es la vida real, tío Falta la fábrica de tractores Falta muchas cosillas La colina de Mama Gem no se ve muy bien Eso está en Albacete El Talingrado me está cansando mucho, tío Yo el otro día salí a quién traje, Kecko Adiós No, pues entonces no acerca dónde te estás Bueno, los suministros están cayendo Toma por culo de ti No, no Estoy enfocando para arriba Y estaba viendo los caer No sé dónde Ah, vale, vale, vale Vale, sí, los veo, los veo Tres fuera Oh, ahí hay cinti la madre, eh En mi cuerpo Y así entro yo Qué colo tenés detrás, tío Mira, dónde vas a escuchar Dónde vas a escuchar Dónde están cayendo las granadas, básicamente Hola, el canario, tío Se la ha llevado La acabo de dar a alguien, eh Hola, cuanta, qué guapa Hostia, 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 tú Que lo tengo aquí Que lo tengo aquí Lo voy a poner Pero, tío, va Buena El Wolverine, nenén, nenén Vale, tío, yo creo que tiene un opi aquí Voy a ver si se lo casco Ay, no quepo, no quepo Entre las maderas Estaba yo y me posicioné el cabrón Ha ido a mala Hostia, a cascarme en la cabeza Con un pepazo con desfusil Stalingrado va peor que Carentan, eh Ya os lo digo Sí, sí Va muy mal, tío Que no, que no Que está renderizado El juego ha salido de early access Esto está maravilloso Y tienes DLCs a Go Yo creo que fue jugando ayer Que tenía un tío en el edificio de enfrente Y no podía verlo Porque no me renderizaba el edificio Veía bloques Mega bloques Ay, ay, que tengo gente Aquí hay uno, eh Que está pegando pepazos Morí Esto parece una catástrofe natural, tío Más que Stalingrado Oye, si esta gente va a coger el zumo sol Vámonos a la estación No, no Hay que ir picar Vale 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 Pues nos quitan el último punto Mientras capturéis Yo me voy al precap Muy bien Vale, yo ya estoy aquí, eh Os necesito En el roadmap Se voy En qué servida estáis En el 1 o el 2 En el 2 Tanque, tanque, tanque No, no, es el 2, el 2 Es el 2, tío Tanque, tanque, tanque Sí, dale a Tabulador Vale, a T No tenemos a T Ah, sí, a Day A Day Te necesito aquí Aquí hay un tanque, eh Sí, sí, sí Tiene munición de explosivos Eh... No Y viene otro tanque en camino Los camuflajes de las Bafen Creo que Pero, eso le ha salido en casco, ¿no? Sí, en casco El tío y el piloto El nivel El más alto Chavales Estoy... Dios No tenéis ni putería De encontrarme a 13 tíos O 14 tíos Viniendo hacia mí, eh Ah, que no, eh Pero, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, sí, sí, sí A suxta A suxta A suxta A suxta A suxta A suxta A jano ¿Qué pasó? A suxta Es un pesado Ala, rico, rico No, rico, rico Rico va a morir por mi culpa Voy a salir en el vídeo de rico Voy a salir en el vídeo de rico Ya no está rico Pero es bombardea nuestro Es que este es el retumbe del bombardeo El retumbe La vibración La vibración Qué cabrón, vaya alfombra La alfombra Rupiter Cruza, dai, cruza ¿Qué coño es eso? Ahora dos oficiales y el comandante se hace la bandera de España Arriba España ¿Cómo? Arriba No entiendo su idioma Pues de qué están hechos los rusos, tío De qué están hechos los rusos De qué están hechos los rusos No sé, Diego Está andando para el pelo No, 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 no Nosotros somos... ¡Eh, eh! Ah, vale, coño Y muchas cosas bonitas Así nacieron los superrusos Y los vacos Tengo a alguien por aquí ¿Qué hacieron es esa? ¿Cómo? Que nos han pillado Ya, tío Oye, Choc, de todas maneras es ausentarte Y aquí... Madre mía donde me ha puesto el Garry, tío Hostias, pero tenemos aquí a alguien al lado ¿Dónde va este hombre con el vértigo? Joder También he escuchado el orto, eh Demasiada información O sea que esas eran las vacaciones Por aquí, tío, tengo peña, eh Y hubo otra persona que dijo Mira este vídeo de YouTube Y era una haciendo de yo Pues entonces Necesito ayuda urgentita El de aquí la han reventado Tienes unas fillas tanto raras, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí, me tocó con cosas muy raras, de verdad Sí Ahora sí que es demasiada información He matado a un ruso Hostia, ya Me disparan Yo no empecé la verdad Empecé a empezar a poner una tía que se vestía de paloma y chupaba Yo lo siento, pero... Por favor, vamos a matar... ¿Junzos? No quiero saber cosas No quiero saber más cosas Tengo gente al otro lado de este edificio, eh Por aquí La vez que hay mucha gente Vamos a poner una Sánchez, ¿vale? Lo digo por la gente... Al borde del mapa, ahí abajo Pues se están llevando otra vez el zumo ¿Os he hecho humo, Cantor? Laura, al otro lado del muro este, eh Están aquí, tío ¡Ay! Que están ahí A tu izquierda, Acho A tu izquierda Me voy a poner la... Sí, 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 lo veo En la esquina, en la esquina Los oprimos Yo creo que sí Eh... Chicos, chicos Necesito... Necesito un ingeniero en mi tanque No tenemos motor Nos han reventado ¡Hola! 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 Creo que me salta el copyright ¡Laura, uno, desde que no lo quitemos! ¡Detrás! ¡Tico detrás! ¡Es que raro, Dios, sí! ¡Estando contigo, contigo, contigo Me siento feliz! Me va a saltar el copyright Yo voy a la casa de... De Paulo, tú Eh, chicos Nada, que tenemos la actuación ferroviaria, chicos Yo me estoy dando un paseo por Stalingrado Es precioso Unos edificios altos En esta época del año está espectacular Espectacular Unos rayos de eso ¿De dónde? ¿De dónde? Coño, que voy para otro lado Ah, pero si ya estáis cogiendo eso, tío Y yo dándome la vuelta aquí Perdemos la casa Nos va a echar la bronca, Paulo Cuando vuelva Mierda, ¿o te has cagado el camión, tío? Babeando, no va a echar la bronca El Pavlov Hostia, un camión, un camión ruso Un camión ruso Lo ha matado, lo ha matado Vale, te tiro aquí Los suministros Sí, sí Vale, vamos por aquí Recto para allá Protégete, protégete el bulo Que como te vayas fuera No tenemos ni opi cerca Exactamente ¿Cómo, cómo? Que perdimos el opi al conquistar ellos Pero tenemos el Garry Ah, no Eh, no, teníamos el Garry No sé qué hay, pero veo el Garry Y ahora mismo sabe Por favor, ¿podéis cargaros ese tanque? Sí, sí, le doy un perpinazo Pero me falta otro No tengo munición Es que me ha matado Y Laura no me cura, gracias ¿Quién tuvo la puta mala idea De poner todos los barriles de gasolina juntos? Calle un francotirador Dice, hay uno por ventana, cabrón Joder Esta ventana estaba La puta casa de Pablo Vale, 34 bastante jodido Me acabo riendo un montón esta partida Muchísimo A ver, tío Por aquí tiene que haber un campero En el opi, tío El del opi Vale, vale Voy a intentar cruzar El tanque está ya Ya está en el garaje de Pablo Una mierda Una mierda te has cargado el que iba el opi Y una mierda A uno sí Me disparan Me disparan Me disparan Vale, tenemos a unos cuadras detrás del opi Peca de mierda El conductor está montonando a basura ¿A qué puede estar ahí? Por aquí infantería, eh Mucha De 189 Sí, sí, sí Lo he visto, lo he visto Me lo he cargado ya a la hora Dime qué necesitas ¿Tienes morfina? ¿Te puedo levantar? ¿Dónde está el CIS? Están famosos Estos son suministros Puede ser que haya un garre allí, eh Yo creo que tienen garre porque tienen suministros pegados Hostia, tío, que no es normat Es que yo no puedo hacer nada aquí, tío No puedo poneros opi ni nada Hola, tío Los putos francos, tío Hostia, me acaban de pegar un tiro Y no sé ni desde dónde, eh Necesito que me curáis Joder, si te he dado yo en la cadera Si te he reventado la polla Si he visto ahí la sangre Vaya Volverín quejándose Oye, no me toques los huevos, eh Ya estamos con la polla, los huevos Bueno, tío Por donde yo estoy He llegado He llegado fácil Detrás Sí, sí, sí Es el que me ha violado antes, tío Pero es que Mira, tío Venga, mam Nada, mía Veo, veo, mamonío Va, ojalá ponernos un opi aquí, tío Uh, qué hijo de puta Acabo de escuchar a uno Un campero, tío Se está matando a alguien Desde una posición Ahora se le ve, tío Estoy dentro de esta casa, tío Un tío con pepe sete Venga, ya pepe sete Eh, tío Esto está más alto que la casa de Paulov, ese Uh, aquí se podría hacer dañito ¿Qué es esto? Que va, che, pupita Mola, tío Nada, nos quitamos Joder, tío A ver si localizo el Gary Tira 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 Pega pepinazos a la casa de Paulov, ese Desde aquí Estamos en ello, eh Estamos Tenemos un montón de gente Y les... Tanque viene desde mi marca Pues intenta quitar los suministros que tenían por... Es que los tengo aquí, tío Es que los tengo aquí Vale, he quitado... Quito Gary, quito Gary Quitando Gary Son de defensa Gary son de defensa afuera Pues los tenemos ya, eh Si hacemos un exalto de la hostia No los comemos No te creas, eh No te creas Está en la puta casa, de verdad Ay, si tengo aquí... Ay, mira, si me estoy cargando de rusos aquí, la virgen La zona, ha hecho Es que llegar a la zona supone meterme en el edificio O lo pongo, pero a ver lo que dura, tú Me meto al edificio He quitado un Opin Estoy dentro del edificio, eh Creo que es un tanque, tío Salí en el Opin Salí en el Opin Rápido, salí en el Opin Me dejó, Laura Salgo en el Opin Estoy dentro de la casa Eran rusos ¿Qué esperas? Esta casa es inmensa, tío Es inmensa No la puede ir a hacer, tío No la puede ir a hacer, tío No la puede hacer esto, tío Muerto Muerto, muerta la metralladora fija Sí, no, está muerto el conductor Me carga la metralladora fija El conductor está muerto en la ayuda Vale, vale, vale Os necesito ya aquí, eh Os necesito ya aquí Estoy, estoy, estoy Vale Está guapísimo, eh Tiene que haber mucha gente dentro de la casa Pero que no veo, tío Sí, grave, para encontrarla Granada, granada por todos Claro Solo tengo dos Un tripulante Muy bien Esto era un ejercicio residencial, ¿no? ¿O qué? Eso es, de piso En la casa de Pavlov Era de un tío solo Sí No, pero la... Bueno, pues tiro granadas por los huecos A ver qué mato Vale, ahí De puta madre Vale, me voy a mirar De granada he tirado Yo voy con la puta Para la barrica Más que con el carro Oye, una Satchel No sería mala idea, eh Han puesto otro Garry Han matado a uno Le tiró una granada a los Kis Y que se le da cuenta Eh, aquí, aquí, aquí Que coño, nos han quitado el Garry arriba Pero no se puede poner el Garry arriba Para que cagada Eh, estoy en el tejado, tío Que guay Vale, viene por aquí Hostia, que frames, tío Este framazo Uah, tú, estoy en el tejado ¿Dónde están? Pinead Aquí Por allí Por allí Cuidado en la casa de Pavlov En la frente también hay Eh, chicos Hacia 304, eh Uh, me ha reventado Donde está mi cuerpo Hay un tío Espera Eh, eh, no, no, no Me ha matado tu Hacho, cabrón Sí Oh Nos han pillado entero Ya, te jodes Que ya estamos guapos Mira, qué guapo, tío Bueno, esto está guay Pero yo no voy a alargar más El vídeo este, tío Porque esto es muy aburrido, macho La peña no hace nada Fin